Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La precandidata diputada de la provincia de Espaillat por el Partido Fuerza del Pueblo Julieta Tejada reveló que según las encuestas existe un empate técnico entre Luisa Binader y Leonel Fernández. Prácticamente hay un empate técnico. Las encuestas varían por números, dos o tres puntos por encima o dos y tres puntos por debajo. 38 a 40, 39 a 42 y 36 a 39. Esos son los números sostuvo. En ese sentido aseguró que si siguen las cosas como van y que al proyectarse a mayo de 2024 no hay ninguna duda de que la fuerza del pueblo y Leonel Fernández se van en primera vuelta. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.